Oiga, muy pronto está cantando victoria el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hizo este martes en su rueda de prensa matutina al afirmar que el paquete contra la inflación y la carestía está comenzando a dar resultados. Dice el presidente que se tomaron decisiones a tiempo y defiende esa inyección de recursos, defiende el dinero que está metiéndole al precio de la gasolina, el subsidio que está poniendo para la gasolina el gobierno federal, que son miles y miles de millones de pesos semanales para mantener más o menos estable el precio del combustible. En fin, dice el presidente que vamos bien, aunque nuestros bolsillos y la realidad nos grite lo contrario. Decirle al pueblo de México que con estas medidas garantizamos que haya control en el aumento de precios, que afortunadamente tomamos decisiones a tiempo y que fue acertado destinar un subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas. Entonces, acuérdense ustedes, y debemos todos recordar, no olvidar que apenas en el gobierno anterior y esa era la mentalidad que prevalecía, había gasolinazos. Por eso también decidimos no aumentos de impuestos, porque además de que el aumento del impuesto incrementa los precios, se aprovechan algunos distribuidores, no todos. Y si hay un aumento del impuesto del 5 por ciento, ellos aprovechan para incrementar el precio de sus mercancías en 10, en 15 por ciento. Y lo otro que también es importante, todos los energéticos en México cuestan menos que en la mayoría de los países del mundo.